¡Hola claneros! ¿Cómo estamos hoy? Aquí Niquilo comentando como todos los días y lo que vamos a ver hoy es cómo pasarse el nivel 26, ¿vale? La defensa siciliana, nivel 26 en alcanza a esos duendes por si alguien no lo tiene claro Una cosa importante, tiene 4 cañones nivel 7, 2 torres de arquera nivel 5 y lo más potente Una torre de arquera nivel 9, ¿vale? Y para enfrentarnos a todas estas defensas yo solo llevo 7 globos, ¿vale? Claneros va a ser muy sencillo, ya lo veréis, ¿vale? No hace falta nada más, si vosotros por ejemplo en vez de tener los globos al nivel 3 los tenéis al nivel 2 Pues si queréis, pues en vez de llevar 7 globos, pues lleváis 13 o 14, los que vosotros veáis, ¿vale? De todas maneras vais sobrados haciéndolo simplemente con globos y siguiendo la estrategia que yo os voy a contar Lo hacéis seguro, ¿vale? Defensa siciliana nos da 10.000 de cada recurso, bien Y como veis la vamos a atacar con globos por el aire, ¿por qué? Porque solo tiene 3 defensas que ataquen al aire, ¿vale? Las demás defensas atacan en terrestre, lo que vienen siendo los cañones Entonces es muy sencillo, lanzamos 3 globos a la torre nivel 9, ¿vale? Y 2 globos a cada torre de nivel 5, ¿vale? Muy bien, pues empecemos 2 globos aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y aquí, 1, 2, 3 Perfecto, con esto ya no hemos pasado la partida, ¿vale claneros? Vamos a ver cómo va por aquí esto arriba porque la verdad es facilísimo ¿Veis? Ya está Sencillamente eso, no han destruido solo un solo globo, el primero que hemos lanzado Y simplemente ya hay que esperar Lo bueno de esto es que hacen daño de salpicadura y van destruyendo otro edificio Mediante, van disparando sus bombas Los esqueletos estos en globos La verdad es que es una tropa que me gusta mucho Los globos son rápidos Bueno, rápidos De velocidad son 10 Y la verdad es que son muy buenos Pero a la vez son muy lentos Ese es el tema, por eso me gustan mucho Hay que tener mucho cuidado con ellos Y lo bueno de la... De alcance a esos duendes, de las campañas de un jugador Es que no hay tiempo, entonces Simplemente con esto, pues Como veis ya nos pasamos la partida Es bastante simple Solo y exclusivamente hemos necesitado 7 globos Si tú, por ejemplo, los tienes al 2 Pues en vez de lanzar 2 globos 4 globos arriba y 3 abajo Pues lanza 6 globos arriba y 4 abajo, por ejemplo Pero yo creo que con globos al 2 También se puede hacer con 7 globos O si no vas bien con 7, con 8 Lanzas 4 arriba y otros 4 Perdón 5 arriba y 3 abajo Y como veis ya hemos hecho el 100% Menudo ataque Defensa siciliana Y ya sabéis Si os sirvió el vídeo, dale a me gusta Si es la primera vez que es bueno de mis vídeos Suscríbete Que nos lo pasamos genial todos los días Y cloneros, como siempre ¡A por todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!